Hombre, los ciclistas colombianos ultiman su preparación de cara al Giro de Italia, que empieza en solo 10 días. Para hablar del tema, saludamos al deportista del siglo XX en Colombia, Martín Emilio Cochizia Rodríguez. Martín, muy buenas tardes. Primero que todo, ¿cómo va la recuperación, hombre, después del accidente? Sí, Jontamario, buenas tardes. Yo pensé que iban a repetir el partido. No, 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 señor, no. Sí, ponía esa goleada. Jontamario. Señor, te cuento que mi recuperación después del accidente va muy bien, entre otras cosas, porque me hubiera quedado difícil recuperarme antes del accidente, ¿no? Sí, claro, es imposible. Yo te digo, no conozco a la primera persona que se recupere antes de un accidente. Sí, señor. Y hasta donde yo tengo entendido, uno primero accidenta y después se recupera, ¿no? Sí, señor. Correcto. Porque si uno se pone a recuperarse antes del accidente, lo más seguro es que se tenga que recuperar otra vez después del accidente. Sí, señor, hombre. Pero, Jontamario, te lo repito. Bueno, no, mire, no, 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 mire, tranquilo, ya lo entendí, que está bien. Cuéntenos mejor cómo va la preparación de nuestros ciclistas de caras Giro de Italia. Claro que sí, Jontamario. Te cuento que tenemos muchas expectativas con 15 ciclistas colombianos que van a participar este año en el Giro de Italia. Especialmente con Nairo Quintana, que va de capo con Movistar y con Rigoberto Urán, que va de capo del Omega. Y también tenemos muchas expectativas en Colombia, donde no van de capo, sino de capa caída. Sí, señor. Porque algunos todavía tienen la visa emboletada, hermano. Pero no, 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 no me hagas reír, hermano, que todavía me duele. Me duele la cabeza. Bueno, bueno, sí, señor. Pero bueno, Jontamario, concretamente te cuento que Rigoberto Urán termina su preparación esta semana en el Tour de Romandía. Nairo Quintana iba a terminar su preparación en la Vuelta a Asturias, pero se cayó. Hombre, ¿y se cayó Nairo Quintana? No, Jontamario, se cayó en la Vuelta a Asturias. Ah, hombre, qué otro hombre. Y lastimosamente los muchachos del Team Colombia iban a terminar su preparación en la Vuelta a Turquía, pero también se cayó. ¿También se cayó en la Vuelta a Turquía? No, Jontamario, se cayó en la visa que solicitaron y por eso no pudieron correr la Vuelta. Este hombre está de tirolado, hermano. Pero hablando seriamente, Jontamario, si esperamos que en estos 10 días le den la visa para el giro a estos muchachos, porque si no, les va a tocar dar un giro, pero devolverse para Colombia. Así es, Jontamario, que un saludo para la Cancillería, para el Deporte, para el Consul que niega las visas del Reino Unido, para la Embajada Americana, para la visa Schengen que la iban a quitar y no volvieron a decir nada, para el Embajador de Colombia en Tangamandio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Cochise, ha sido usted muy amable.